Pequeñas Es tu cintura Muy grande es tu cadera Negra, me estás manipulando Se salió de control Tu cuerpo es mi escondite Mi escondite perfecto Mi lugar favorito Donde yo quiero estar Asfixiame entre tus piernas Provócame, hazme el amor Tú eres tan perfecta Perfecta para mí Quiero poder soñar Quiero poder vivir Junto a ti Tú eres tan perfecta Perfecta para mí Quiero poder soñar Quiero poder vivir Junto a ti Recuñame, recuñame Siente mi contento Y no ponerme todo Por tu hermoso cabello Y tu linda sonrisa Negra, me estás manipulando Ya perdí la razón Tu cuerpo es mi escondite Mi escondite perfecto Mi lugar favorito Donde yo quiero estar Rascuñame, recuñame Rascuñame, lástímame Provócame, hazme el amor Tú eres tan perfecta Perfecta para mí Quiero poder soñar Quiero poder vivir Junto a ti Junto a ti Tú eres tan perfecta Perfecta para mí Quiero poder soñar Quiero poder vivir Junto a ti Asfixiame Rascuñame, entre tus piernas Provócame, hazme el amor Rascuñame, lástímame Provócame, hazme el amor ¡Hazme el amor, mi amor! ¡Hazme el amor!